MÚSICA MÚSICA Lo que estamos haciendo como comunidad, nosotros dentro de nuestro establecimiento se desarrollan bastantes facetas artísticas y deportivas, en este caso verdaderas obras de arte las que presentaron nuestras profesoras y asistentes de la educación, Daniela Bastía con el taller de canto, la profesora Mari con lo que es instrumental y coros, y la profesora Sila que se lució también con un verdadero espectáculo de baile y una puesta en escena de todo el espacio, que fue súper bonito. Y agradecer a la comunidad en realidad, todos sabemos la gran cantidad de cosas que se dicen y esto es lo que somos, en esto estamos, estamos avanzando con nuestros niños. Si bien los aprendizajes y lo que es la continuidad de los procesos no ha sido la oportuna para un año, pero estamos tratando de retomar, estamos trabajando fuerte y queda reflejado hoy día en nuestra celebración número 84 de nuestro aniversario. Nos queda año, estamos tratando de cubrir todas las expectativas posibles de los apoderados, estamos también trabajando en los planes y bueno, tratando de tener los mismos resultados del Simpsen el año anterior, así que en eso estamos como una comunidad, quiero agradecer a todos los funcionarios, profesoras y titulares de educación, como también a los apoderados por habernos elegido y siempre tener la confianza en nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy acá en la Escuela Valle de Choapa estamos en un contexto de celebración, 84 años, un aniversario bastante emotivo para la escuela, una escuela básica de la más grande, estamos hablando de más de 500 niños en el corazón de nuestra ciudad y es motivo de orgullo haber visto una puesta en escena de los chicos, la preparación y todo el espectáculo que ellos nos pudieron brindar a través de las tradiciones, de la integración de las distintas culturas, para nosotros es motivo de orgullo y de alegría. Maravilloso, no teníamos idea de estos actos tan lindos que nos iban a presentar los niños, creo que fue, sí, un acto a otro nivel. Estamos para esas cosas también, tenemos unos niños que son muy aplicados, tenemos unos niños que les encanta el arte, así que eso es lo que estamos potenciando cada día. Con la cancha sabíamos que íbamos a tener unos meses complejos, pero todo era conversable, se trabajó, esto viene desde el año pasado, los proyectos no se pueden atrasar demasiado porque como son recursos gubernamentales, tenemos que cumplir con unos plazos. Lamentablemente tuvimos que retrasar un poco algunas cosas, pero no, los niños estaban felices con su nueva cancha, de hecho ayer ya estaban entrenando básquetbol. Nosotros los comentarios, las críticas, las aceptamos cuando son críticas constructivas, cuando queremos hacer daño, no nos interesa. Estamos más preocupados de que nuestros niños estén en un ambiente cómodo. Por supuesto que sí hubieron detalles, como por ejemplo el polvo, tuvimos que reagendar las clases, tuvieron que acortar los tiempos dentro del colegio, tuvimos que postergar unos días, tuvieron más vacaciones de invierno, por lo mismo, porque tuvimos que trabajar, tuvimos una mesa en la cual trabajamos todas las entidades para poder que fuera lo mejor para nuestros niños. ¡Gracias!